Hola a todos, soy Coruch Clark, acá en Terrazas, el club de tenis. Hola a todos, quiero hablar un poquito sobre el partido del jueves, donde nuestra selección nacional de fútbol juega en Buenos Aires, una de las dos finales que nos quedan. Nosotros vinimos de un proceso largo, muy largo diría yo, y estamos llegando a, podría ser, a un ciclo, a una etapa madura, en esa etapa de madurez, al ciclo, al ciclo normal, siempre los ciclos son abajo, ahí subes, y de repente puedes bajar, puedes vuelves a subir, hemos tenido un ciclo muy hacia abajo, con algunas posibilidades, hacia arriba, y hemos vuelto a bajar, pero esta vez estamos en una pendiente hacia arriba, subiendo muy fuerte, y eso lo debemos al trabajo en equipo. Es un deporte colectivo el fútbol, son 11 jugadores, no son, no es un jugador, no son dos jugadores, no son tres jugadores, son 11 jugadores que se enganchan y trabajan y hacen funcionar un motor, que es el equipo. Perú tiene eso, nuestra selección tiene eso, es un equipo que durante mucho tiempo se ha venido configurando, a tal nivel que los jugadores están comprometidos como equipo. No es un jugador, ni dos jugadores, que son los que nos van a llevar al mundial, no, es una selección, es un equipo, y hoy en día en Sudamérica tenemos uno de los mejores equipos, por eso es que estamos donde estamos, comenzamos muy abajo, y hoy en día estamos peleando una posibilidad, como equipo. Entonces, ¿cuál es lo más importante para mí de Ricardo Carrera? Que ha hecho que la selección funcione en base a un esquema táctico, en base a un esquema mental de trabajo duro, no solamente de un jugador, sino de todos, ha hecho que los jugadores se sacrifiquen y que sea pan de todos los días, el sacrificio que tiene cada uno de los 22 jugadores que están convocados, o 21, o 20, lo que sea. Ese sacrificio, esas ganas de jugar, de jugar bien en la selección, esas ganas de ir, de clasificar a un mundial, ¿no? Ese sacrificio que ahora todos los jugadores lo tienen, y ese sacrificio que lo hemos tenido todos nosotros, que estamos en la espera de este momento, después de tanto tiempo. Lo tuvimos hace muchos años atrás, que perdimos por goles, pero ahora estamos metidos en la lucha con un buen equipo, con un equipo sacrificado, con un equipo que si alguien falla el otro lo cubre, si alguien acierta todos vamos a felicitarlo. Tenemos un equipo, tenemos ocho jugadores que metemos goles, que meten goles. Eso hace tiempo que no se veía. Ocho jugadores meten goles en nuestro equipo. Eso es algo muy importante, que no solamente un jugador que meta el gol, sino tenemos a mediocampistas, defensas, que pueden meter el gol. Y eso es algo que ayuda mucho a los goleadores, que tengan el equipo atrás, ¿no? No me importa yo meter el gol yo, no me importa ser el goleador yo, lo que quiero es que mi equipo gane. Y eso es lo que muchos jugadores en la conferencia de prensa hablan y comentan. Lo que importante es que el equipo funcione, que el equipo le vaya bien, que el equipo sea sacrificado, que haya confraternidad en el equipo y que el técnico pues sea una persona que como lo viene haciendo, aparte de la parte táctica, mental, toda la experiencia que puede tener el técnico en su hábitat como entrenador y todos los pormenores que tiene que tener para que los jugadores llegan al máximo, a su máximo potencial, como equipo, hace que estemos ahorita donde estamos. Y no tenemos por qué, por qué sorprendernos, porque es un trabajo muy largo que hemos venido desarrollando y hemos venido de muy de abajo. Y si nos toca, nos toca tener la opción o de ir al mundial de Rusia, bueno, yo creo que nos lo mereceríamos por todos los resultados que se vienen dando. Sería algo merecido. Yo creo que somos una selección que merece ir al mundial por todo lo que venimos haciendo durante estos años atrás, estos últimos dos años al menos. Y bueno, ahora nos toca a nosotros estar con la bandera en la casa, estar con la bandera ahí puesta. Yo he puesto mi bandera hace poco y veo que acá en mi alrededor y acá en mi afuera que no hay ninguna sola bandera apuesta, ni ninguna casa. O sea, tenemos que, si queremos clasificar, hay que clasificar todos. Todos tenemos que poner el hombro y hay que salir, como se le dieron los 300 hinchas ahí en Buenos Aires, con las cornetas y con los cánticos y con el bombo. Salir y poner nuestra parte, ¿no? Ponerte, salir con la camiseta nacional desde ahora, poner las banderas en todas las casas y tener paciencia. Tener paciencia, tener tranquilidad, tener serenidad, tener paz. Tener paz y estar tranquilos porque si merecemos ir al mundial vamos a ir. Si lo merecemos, lo merecemos y se acabó. Ya, así es. Ya todo lo que uno merece lo va a tener. A veces demora pero si uno se esfuerza y trabaja uno puede llegar a conseguir algunas cosas, ¿no? Y lo que es merecido es merecido. Entonces nosotros apoyemos como hinchas siempre con tranquilidad, con besura, con paz, con concentración porque también nosotros tenemos que estar concentrados y los jugadores y el comando técnico y todos los familiares. hay que estar tranquilos, hay que estar muy concentrados, hay que hacer oídos sordos, hay que estar muy metidos en el partido. muy metidos. Ya, arriba Perú, por siempre y vamos con todo en estas últimas dos fechas. Ya, vamos Perú. Gracias. Gracias.